Hasta la Nayeli está bien colaborativa hoy. Hay para elegir, don Chiri. Hay para elegir ahí. Si hombre, ahí tiene lo que usted quiera. Pero esa es la María Elena, miren cómo está llegando. Ya está con todo. Buscando. Hay las rayas, los biscotes, relleno de whisky, pero no me gusta. ¿Cuál le gusta más a usted, Elena? A mí de todo. Ah, de todo. Entonces agarre todos los platos. Y a usted, don Chiri, ¿cuál es su favorito? Ah. ¿Cuál es su favorito? Pues fíjense que a mí casi todo le gusta también. ¿Casi todo? Sí. El plato favorito de él es la torreja. Ajá, sí, la torreja. Ah, no, también. Pero con miel o... Nayeli, ¿por qué no ponen las tortillas ahí? Cada quien agarre sus tortillas. Con miel. Ponen platos en medio y ahí cada quien agarra. La torreja sí me gusta. Busquen, hija. Ahí tienen que ver si no blancos desechables. La torreja, pero con miel. ¿Con miel? Sí, con miel. A mí con leche, fíjese. Ah, eso no lo he probado ni una vez. No lo he probado. Aquel día no vino, pues acabamos de hacer a poco, don Chiri. ¿Cómo no? Véjate, Max. Bien, sí, sí. Barra, abrele ese chucho loco, porfa. Véjate. 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 Véjate, pero... Pero yo contaba la casa, me dijo, la llave, ¿hubo torreja o me dieron? Ah, la, la, la... No, no le dijo antes, pa. No, no, me vino y no, aquí estuve. Ah, aquí estuvo. Sí, la vino a traer. Ah, vino después. Ajá, cuando la vino a traer, me hicieron torreja. ¿Por qué no me dijiste? Tengo el suyo un pedacito. Sí, y viera qué ricas habían quedado las de leche, sí. ¿Con leche? Yo así no he probado ni una leche. Son bien ricas. Bueno, a mí así me gustan, verdad. Sí. Y están las de miel, que son las clásicas para este día. Ajá, las clásicas, sí, es la propia. Pero con leche sí no las he probado. Entonces, si le dicen que va a haber torreja, pues ímonos, dijo usted. Ah, bien ha venido. Sí, lástima que hoy no hicimos, pa. Sí, porque eso sí. El otro año quizá vamos a hacer torreja en lugar de hacer las conservas, porque viene siendo como el postrecito, al final. Sí. A mí me gusta que hagan, bueno, para estos días de semana santa, a mí me gusta que no hagan ver a la gran barbaridad, pero usted que hagan una cosita, una, y una cosa, de otra, de otra pescada, porque va de miel. Después que come uno, como usted dice, va de postre. Ajá, sí. Después que come la comida uno, tal vez se va a relajar a vertele uno, sacas un poquito de miel. Ah, sí, eh. Y hay chupada la semilla. Ajá, cabal. O mango. Y le pasa dándole esa semilla, ahorran rato, va, porque agarra, agárra la miel, la mielita, la semilla de jocote, y ahí está uno, darle, 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 darle. Va de chuparla, y va de chuparla así. Y como nada le quita el sabor. Ajá, 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 ajá. Y hasta sale el juguito ahí, y ahí está uno de necio. Igual la semilla de mango. Igual la semilla de mango. Hasta que le chupa el último pelito del mango, hasta que le deja por completo, por completo, blanquita. A mí me encanta, pero la conserva de jocote. Ah, sí, sí. Miren lo que ha aprendido la Nati hoy. Usted ha hecho eso, Nati. Sí. Vela, como ha cambiado, Nati. Lo único que le falta es hablar, Nati. Sí. Una vez que ella puede poner el nombre, yo admirado estoy. Ya puede. Sí. Hasta el de la Wendy. A ver, hasta el de la Wendy que puede poner. Y cuál Wendy usted? La Peppa. Ah, la Peppa. La Peppa. La Peppa. La Peppa. De la tía Peppa, entonces. Wendy. Oiga. No, está la Wendy. Ella le enseñó a poner el nombre de la Peppa a usted. Ah, con razón. Es una bomba. Ya va a salir inteligente. Sí, sí, sí. ¿Va a salir a usted, don Chiri? Sí. No más que la chiqui fue la única que no. Esa es la única que salió. Algo ruda. Chiqui, a mí. Ándale, Wendy. Ahí viene la Peppa. Wendy Peppa Pig. Hola. Venga un ratito, por favor. ¿A qué la necesitas? La Nati la necesita. La Nati la necesita. La Nati. ¿Cómo va? Yo te estaba enseñando. ¿Y ya la prendió? Sí. Yo le noté aquí atrás. Le poné Wendy. No puedo. Me dice, eso se pone. Y yo le puse aquí atrás. Y yo le dije, pero no vayas a ver atrás. Entonces ya ella puso aquí. ¿A dónde pusiste mi amor? Arriba. Ah, que ella puso aquí. Y ella me estaba diciendo, es que se me olvida. Y yo le volví. Y es que le dijo, Chiri. Ella pude poner el nombre de ella. Y le dice, también el de Wendy dijo. ¿Cuál Wendy le doy yo? Porque yo pensé que una tía o algo va. De la casa de ellos. ¿Qué? La Peppa dijo. No se jaja. A ver, a ver, a ver. Y como le gusta ver la caricatura. ¿Va a que se lleva? No basta. Hey, Nati, ¿la canción que iba a cantar? ¿Cuál es la cañoncita que iba a cantar? Miren. Canten una canción, Nati. Cante la cañoncita. Bien creído Nati va. No le gusta hablar. Pero bueno. ¿Hoy comienza ya? Sí, sí, ya, ya. Por lo menos ya hay esperanza. Sí hay esperanza. Comenzamos Don Chiri. vamos a pasar por hoy chepito le cuenta chepito ya está contento que viene su papi para que si va temprano lo estaba extrañando don barra temprano estaba extrañando le digo yo y su papi un día después todavía está bien extraño ahora para que está diferente para qué rumbo a mí no me digan de si cuando viene despertar se le durmió el pajarito don barra me regala uno de un pollo gracias 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 de mango usted ahí si fue a cortar los mangos está rico este fresco de mango y mónica hasta me admirar viajate y hasta cambió otra vez mire como ha cambiado monica globalizada hola como está rico rico como está fresco usted ya la más hacía la tía pepa como dijo te va a gustar la buena y que diga así hola qué cuenta con todo este mire se hay otro mantel que está ahí no va a acabar los niños van a que a mes aquellos ni aquellos para los niños así que sirva un poquito de arroz poquita comida que lleva pizca lleva lo que pizca lleva para allá o no no entendió es que no le ponen en mente nada por el cita lástima pero bueno esta alma dijo de un barran necesitamos plato para los niños con poquito todo y como dijo que sabe que no le gusta hola 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 es que nosotros acostumbramos a decir pizca lleva o este o cosas para como tal cosa lleva y ahora pique lleva pero como lo llevaba va entonces ahí si era en realidad que lo llevaba ya me entendió a visiva entonces ahora pique no pique está cortando jajajaja y así le cortan pues la salsita donde está porque nunca la vi no no me refiero que de dónde está aquí para verla ahí porque corten acá ah a ver yo estoy bien ahí está mi cartera de montaño aquí si mamá vaya a sentarse allá porfa allá le van a llevar su comida miren si no si no le gusta entonces entonces ni modo jajaja porque no hay otra cosa no hay pique le gustan los tamales pique y que quiere pues un juguito de pescado o juguito de del otro del otro eso pídale a armando y él se lo va a llevar solo quiere arroz con juguito dice arroz con jugo si doble eso nomás ahora estaba callando la novia ya no hay arroz ya no hay arroz como cuando no se puede no se puede va quien es pues de la plaga para ver cómo hay el plato para servir más comida a ver quiénes quedaron sin comida porque ya me agarró pero ahí estamos los pisques 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 de borra de aquí Ano le cuadró pues ¿Cómo vamos de aquí? ¿Qué quieren ustedes? ¿A quién les gustan las pacayas? ¿A quién les gustan las pacayas? ¿A quién le dan sopita o Ricardo? Sí, vean, ya... ¿Qué es Maron aquí? ¿Qué pasó? Para mí Wiskely 12 es posible Para mí Maron hija, sí es posible Y si no, pues no, y si no, no, y si no, y si no después, pues no después, no pasa nada. ¿Y cómo no duran a la gladiaba? ¿Ah? No, es que no quede por ahí. Estoy muy gordo, pero no paso por ahí. ¿Los tamales? ¿Los tamales? Miki sí, mire, ¡ah! Yo al gobierno me dijeron que fue a Rarón, le dije yo. ¡Jajajaja! Ya, 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 ya. ¡Uy! Se acabaron. Es que me hicieron tan poquito, me pregunto yo si sabían que iba a venir bastantes personas. Pero bueno, como no después, no después. Los tamales lleva, eso lo que andaba buscando yo porque no había visto la salsita. ¿Qué está la salsa? Salsa lleva para los pisques. Yo no sé qué. Ya llevamos, ya llevaron ya. Bueno, ahí está la salsa, mire, ya la había visto. Pero como ahí cada quien queda, no, porque cada quien queda ahí. No puede echarlo en otra cosita para ponerlo en diferentes lugares. Por lo menos unas tres o cuatro. O una sopera de aquí. ¿En sopera? Es una sopera. En sopera, ajá, puede ser en soperitas. ¿En sopera de aquí? Es una sopera. ¿En sopera de aquí? ¿En sopera de aquí? No, la salsa falta, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí. Yo creo que ya todos tienen su comida. Ya, 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 la mesa. Ya, ya, ya. Sí, decirles que vengan ya todos, aunque no tengan comida, pero que vengan todos ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Dileles que vengan todos para allá. ¡Gracias!